Habitantes del Micromundo Worms Aelosoma es un anélido de agua dulce Es relativamente frecuente en las charcas y lagunas, especialmente entre las algas filamentosas o en el sedimento, donde se alimenta de la materia orgánica y de algunos diminutos organismos acuáticos. La característica más destacada de este gusano son los lunares que recubren su cuerpo y que en realidad son gotitas de grasa que utiliza como reserva energética. Música Música Se desplaza con movimientos serpenteantes gracias a las quietas que aparecen en penachos a ambos lados de su cuerpo. Música La parte anterior o cefálica está ensanchada, redondeada y recubierta de una gran cantidad de cilios. Música 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 Música